Bienvenido una vez más al canal más informativo de Noticias Urbanas Bueno mi gente, luego de lo que pasó con Tecachi Sistinay y Yaili La Más Viral Que Yaili La Más Viral regresó junto a Tecachi Sistinay Pues AWA prepara demanda para Yaili por su hija Cataleya Ya que él dice que Cataleya está en peligro junto a esas dos personas Ya que viven matándose a cada momento Pues ahora AWA quiere la custodia de su hija Cataleya Mi gente y es que al parecer hacía varios meses que esto venía pasando Entre Tecachi Sistinay y Yaili La Más Viral y ella lo tapaba Vamos a ver esto que dice una de las figas de Yaili La Más Viral Que estuvo en el cumpleaños de Cataleya Y ella va a decir todo lo que pasó ese día Así que vamos a ver a continuación este videíto que les traigo ¿Tú sabes qué pasó en el cumpleaños de Cataleya? ¿Tú sabes qué pasó? En el cumpleaños de Cataleya fuimos todos vestidos y todo Fabuloso Fabuloso Ahí estaba su madre, ahí estaba Cataleya que es su hija Él subió al cumpleaños y ¿sabes qué dice en el cumpleaños? Él le dio un atrayón a Yaili en el frente de todo el mundo Y su mamá le estaba diciendo a ella Boceándole Me va a matar mi hija, me la va a matar Y ahí estaban todos Todos estaban ahí Y ahí no había un hombre ¿Qué me va a pasar de infeliz? ¿Rompimos? Y ahora siempre lo somos Y estás tú 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 Y estás tú